¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos al primer resumen semanal de Domingo 7. Mi nombre es Dayanara Alvarado y es un placer brindarles lo más importante de la información nacional e internacional. Damos paso a nuestro compañero Daniel Andrade, que nos estará acompañando el día de hoy. Hola Daniel, ¿qué tal? Gracias Dayanara, muy buenas noches amigos, amigas, qué gusto estar junto a ustedes en este primer programa de Domingo 7. Tendremos muchísimas novedades y varios segmentos interesantes. Empecemos rápidamente revisando todas las noticias del Ecuador y el mundo. El Comité de Derechos Humanos del Ecuador pide declarar en crisis humanitaria a Guayaquil. Billy Navarrete, secretario del organismo, afirmó que no se debe declarar a Guayaquil en crisis sanitaria, sino humanitaria, por la negligencia en el manejo de cadáveres, vulneración de derechos y el colapso del sistema sanitario. Además, el ministro de Salud afirmó que el 60% de la población tendrá el virus hasta junio del 2020. Juan Carlos Ceballos mencionó además que, como cualquier enfermedad, hay contagios y fallecidos. El funcionario público enfatizó que la mortalidad será del 1%. Cifra de muertes por coronavirus en Ecuador sería 15 veces más alta. Según The New York Times, entre el 1 de marzo y el 15 de abril se registraron 7,600 muertes más que el promedio anual de los últimos años, cifra que supera al Reino Unido y España en el mismo lapso de tiempo. Atención, un plantón en Quito por el Día Internacional de los Trabajadores con la consigna de reclamar por los despidos. En los alrededores del Coliseo Rumiñahui, varias personas con mascarilla, guantes, gafas y trajes de bioseguridad se reunieron para conmemorar el Día del Trabajo y reclamar a la Federación Deportiva de Pichincha el despido de 60 personas que laboraban con la institución. La Universidad Politécnica Salesiana organizó webinar sobre comunicación en tiempo de crisis. Este encuentro virtual fue realizado por la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana, en donde participaron expositores de Ecuador y España, quienes trataron temas como estrategias de comunicación en la crisis del coronavirus, periodismo económico en el Ecuador, gestión del Estado y aplicaciones en línea. En el ámbito internacional, amigos, ha reino unido el quinto país con más de 20.000 muertes por COVID-19. Como un hito trágico y terrible, describió la ministra del Interior del país a este suceso ocurrido en menos de dos meses. Lo que preocupa aún más a la población es que no se registran cifras de las muertes en hogares de cuidado y otros centros comunitarios. Por otro lado, Estados Unidos supera el millón de casos para COVID-19. Con más de 53.000 muertes y con científicos que afirman que las cifras son mucho mayores a las oficiales, este país es el primero en alcanzar esta cifra, por lo que es del epicentro mundial del coronavirus. Y el Pentágono reveló videos de objetos voladores no identificados. Con tres videos grabados por pilotos estadounidenses, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó material de varios objetos a los que describió como fenómenos aéreos inexplicables. Muy bien, amigos, ahora continuemos con nuestro siguiente segmento en donde aprenderemos a identificar noticias falsas. Continuamos contigo, Elena. Gracias, Daniel. Por otro lado, Domingo 7 quiere darte la bienvenida a este segmento en el que estaremos hablando acerca de las fake news. Porque todos en algún momento hemos recibido a través de WhatsApp o cualquier otra red social noticias falsas. Por eso consideramos pertinente dejarte algunos datos para que tú no caigas en esta trampa y sepas identificar las noticias falsas. Por eso, nuestro primer consejo es que leas toda la noticia, no solamente el titular, porque así no podrás estar en contexto de toda la noticia. 2. Averigua la fuente. Muchas de ellas no la tienen. Estas noticias falsas suelen ser cortas. 3. Busca el titular en Google. Si es verdad, otros medios y otras fuentes estarán hablando sobre eso. 4. Busca los datos que citan la noticia. Delay deben estar en algún lado si es que es una noticia verdadera. 5. Verifica el contexto. Como la fecha de publicación, una noticia fuera de contexto siempre es una fake news. 6. Pregúntale a quién te mandó la noticia de quién la recibió. 7. Si recibiste una imagen o un video, no te olvides de siempre verificar en las páginas oficiales. 8. Si la noticia tiene cifras, busca que estas tengan coherencia. Desde la próxima semana compartiré con ustedes las noticias falsas que habremos investigado. Nos vemos el próximo domingo. Volvemos contigo, Dayanara. Gracias, Elena. A continuación, damos paso a nuestro segmento de entrevistas, donde Dayanara nos contará acerca de las afectaciones psicológicas que puede generar el confinamiento y cómo atenderlas. Así es, Dayanara. El día de hoy nos vamos a sumergir en la psicología. Vamos a conocer esos pequeños conflictos que tal vez estamos generando en nuestros hogares. Y, por supuesto, que para este tema tenemos un invitado. Él es Isaac Grijalva, el psicólogo clínico. Isaac, antes de empezar, te doy la bienvenida en nuestro programa Domingo 7. Gracias, Tami. Muy amable por la invitación. Bueno, considero una que es muy interesante y muy importante en la actualidad del hecho de que muchas personas toman terapia. Pero, como estamos en este proceso de todo digital, ¿cómo se está llevando a cabo la atención psicológica a distancia? ¿Cómo se está llevando? Bueno, me parece que alrededor del mundo, desde diferentes corrientes, desde diferentes escuelas teóricas también, se está realizando el espacio de terapia. Pero, me parece a mí que hay dos posturas, ¿sí? Hay algunos que nos cuestionábamos, que nos cuestionamos sobre cómo entender la presencia, cómo entender el cuerpo, sobre si lo digital viene siendo únicamente un medio o realmente cambia toda la lógica de la terapia. siguen siendo preguntas que se están cuestionando muchos colegas, que nos estamos cuestionando miles y miles de terapeutas, ¿sí? Porque es algo fuera de lo común lo que está sucediendo. ¿Qué efectos tendrá? Y me parece que hay que esperar, hay que ser prudente, para poder entender que eso habrá que plantearlo caso por caso, desde mi perspectiva, si se hace la clínica, para ir viendo cómo fueron esos procesos, ¿sí? Y también uno poder pensar cómo se sintió respecto a eso. Este es un momento en el que esta emergencia produce que este es el único medio y, bueno, hay algo del deseo en cada uno de poder acompañar y escuchar a quienes están sufriendo. Entonces, bueno, ¿qué modalidades se están jugando ahora? Bueno, hay esta modalidad, ¿no es cierto?, de una llamada emergente a líneas, por ejemplo, en ciertas universidades, en la Católica, Psicoescucha, me parece que el 171, es decir, ha habido ciertos conglomerados, tanto universitarios, de la sociedad civil, del mismo Estado, que han tratado de organizarse para poder acompañar a estas llamadas de las personas que se encuentran preocupadas, desbordadas, que necesitan hablar con alguien, ¿no?, y necesitan ser escuchadas. Bueno, muchas gracias Isaac. Y Daniel, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Tami, por tu aporte. Y es que en Domingo 7 hemos implementado un segmento de recomendaciones para todos quienes nos ven. En esta oportunidad, Farid y Soledad nos contarán qué debemos llevar si necesitamos salir de nuestros hogares. Daniel, muchas gracias de ustedes, amigos. Bienvenidos a su segmento de recomendaciones. Soy Farid Terán y en este momento nos contactamos con Soledad Ceballos, quien se encuentra en su casa, para que nos dé las indicaciones de esta semana. Soledad, vamos contigo. Soledad. Disculpen, parece que tenemos algunos problemas técnicos. Parece que Soledad todavía no está al contacto. ¿Y dónde, dónde está mi celular? Es el momento para salir. Veamos, saquemos las cosas. Ve. Los guantes no. La mascarilla no. Las gafas no. Ahí está celular. Parece que se arreglaron. Vamos a retomar... Vamos a retomar el enlace. Soledad, ¿estás ahí? Hola chicos, hoy les dejo indicar los instrumentos de seguridad que deben usar para salir, en caso de que sea necesario. Primero, la mascarilla, los guantes látex, y por último, las gafas. Estos instrumentos son muy importantes para salir. Para saber más de ellos, sigue este segmento. Paso a Farid. Bueno amigos, estas fueron las recomendaciones para esta semana. Volvemos con Daniel y Dayanara Estudios. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros compañeros por esta recomendación. Por otro lado, ¿saben ustedes lo que es la música en 8D? Johan y Natali nos cuentan. Un gusto poder compartir una vez más junto a ustedes. Hola chicos, espero que estén bien. Esta vez, en un escenario diferente, hablaremos sobre el sonido 8D. John, ¿quieres comentarnos? Claro Nati, primero, ¿qué es el 8D? El 8D o el sonido 8D son modos sonoras que viajan en diferentes sentidos, estimulando tu cerebro. Y esto permite que escuches la música a tu alrededor. ¿Pero cómo surgió este sonido 8D? El 8D aparece en la época de los 80, por Hugo Zuccarelli, quien usó audios en tres dimensiones posicionados en espacios de 360 grados. ¿Qué bandos podríamos escuchar? Tal vez te preguntes. Pues recomendaría Pink Floyd, Queen o Michael Jackson. Pero podemos encontrar en YouTube diversos géneros que tienen este efecto sonoro. ¿Qué te parece si escuchamos una música con este efecto? Claro, acompáñennos con sus audífonos y auriculares. Bueno chicos, gracias por acompañarnos una vez más. Y los esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias compañeros, qué interesante información. Sin duda que deberemos poner en práctica una vez finalizado el programa. Ahora les contamos que si quieres preparar un platillo de forma rápida, que no interrumpa con tus clases o tu teletrabajo, Jocelyn y Brandon nos han preparado una receta muy interesante que te invitamos a que te invitamos a que la conozcas. Gracias Daniel y bienvenidos a su segmento Platos al aire. El día de hoy vamos a preparar arroz con un filete de pollo y ensalada fresca. Ingredientes 2 tomates, 1 pepinillo, 1 taza de arroz, 3 hojitas de lechuga y un filete de pollo. Picamos el tomate en trozos pequeños, el cual es rico en vitamina C, A y K. Quitamos la cáscara del pepinillo, si así lo desea. Comenzamos a picar el pepinillo en trozos muy finos, nos ayudará a combatir los dolores musculares. La lechuga puede ser picada en trozos grandes o pequeños, dependiendo su gusto, ya que nos permite controlar el colesterol alto. Lavamos el arroz con abundante agua. No te olvides que si haces una taza de arroz serán dos de agua. Colocamos la olla y el agua. Esperamos unos minutos a que el agua esté hirviendo y después de esto ponemos el arroz con un poquito de sal. El arroz es alto en minerales como el calcio y el hierro. Alineamos el pollo con sazonador o alíño y ponemos un poquito de sal. El secreto está en dejar concentrar el sazonador o el alíño en el pollo. Después de eso colocamos un sartén y aceite a calentar para después colocar el pollo a freír. El pollo es rico en fósforo, un mineral esencial que nutre a los dientes y huesos. Una vez picado todos los ingredientes para la ensalada, en una alabacara mediana mezclamos el tomate, el pepinillo, la lechuga. Colocamos el arroz, ya que es un mineral como el hierro y el calcio. El pollo da proteína al cuerpo. Colocamos la ensalada. La lechuga combate a la anemia y al colesterol alto. El tomate nos ayuda con vitaminas C, A y K y el pepinillo nos ayuda para el dolor de los músculos. Podemos acompañar de postre con una sandía, ya que es rica en minerales y en vitaminas como A, B y C y la limonada vitamina C. Y llegamos al final de su segmento platos al aire. Espero les haya gustado y nos acompañe en el próximo domingo. Volvemos contigo, Dayana. ¡Qué delicioso! Y lo mejor de todo, no es complejo. ¿Qué esperas? ¿Te animas a hacerlo? Finalmente te invitamos a que realices nuestra encuesta de la semana. Damos paso a Camila. Gracias, Dayanara. Esta semana te invitamos a responder la siguiente pregunta. ¿La ciudad de Quito está lista para salir del confinamiento el 31 de mayo como lo propone el alcalde? Responde en nuestras redes sociales y el próximo domingo te presentaremos los resultados. Regresamos contigo, Daniel. Muchísimas gracias, compañeros. De esta manera finalizamos este primer programa de Domingo 7. Ha sido un enorme placer compartir junto a todos ustedes. Les invitamos a seguir informados a través de nuestras redes sociales como Infinito Digital. Que descansen, amigos. Muy buenas noches.